Ayer te vi, solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás todo con mamá, te pasé sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con algo a ver Qué weputa gana tengo de besarte, te viene una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jensito como te ves de culona Qué weputa gana tengo de besarte, te viene una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jensito como te ves de culona Vamos de calleteo, finoteo, en la disco me hago perreo Pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo, un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te pongo caliente como de arena Y ese culito blanco si te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empece el poquito que moja esta flor sereno Te pongo caliente como de arena Y ese culito blanco si te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empece el toque, toque, moja esta Y me gusta ganar, tengo de besarte Te viene una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jensito como te ves de culona Y me gusta ganar, tengo de besarte Y me gusta ganar, tengo de besarte Y me gusta ganar, tengo de besarte No te iría si no estoy loca por verte Con ese jensito como te ves de culona Allá está ahí, solita De esa carita bonita Un día lo que mamacita Estás tocando me aunque lo haces sin querer Al por ti pregunte Y hace más de un mes Quédate con el bote Que bueno, puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jensito como te ves de culona Que bueno, puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imagino sin ropa Te mentiré y hacernate loco por darte Con ese ayuncito como te ves de culo Abran pasos que llego DJ Sergio Roldán A todo terreno papá